Estamos con preceptores de la escuela normal para que nos hablen respecto del homenaje a Carlos Martens y a su figura. No sé quién va a hablar de todos ustedes, quién va a arrancar. Claudio, los ideólogos. Bueno, la idea surgió después de su fallecimiento. Nosotros sentimos que teníamos que homenajearlo de alguna forma por su forma de haber trabajado con nosotros varios años y del acompañamiento que teníamos siempre con él. Se propuso a los preceptores jubilados y estuvieron de acuerdo y armamos una nota porque de dirección no pedían una nota solicitando. Bueno, de ahí fue surgiendo ideas de cómo podíamos homenajearlo y cada uno fue aportando algo. ¿Qué significa la figura de Martens para ustedes? Muy importante para nosotros por el trabajo que hizo él acá en la escuela. El acompañamiento no solo a los chicos sino al personal también. Entonces, para nosotros fue un referente. Está bueno eso. Eso último queda muy bien. Para vos, si te querés, te podés presentar. Sí, Manuel, mi nombre. Soy nuevito también. Hace un año que estoy trabajando de preceptor. Y Marten fue mi profesor. Me enseñó muchas cosas, muchas cosas productivas que le he aplicado y verdaderamente es una gran persona. Miguel habla de referencia. ¿También para vos fue esto a la figura de Martens? Es una referencia porque fue un gran docente y un gran sentido de pujanza que tenía con respecto a la hora de también intervenir en la Facultad de Ciencias y Tecnología, a la hora de ir a la Ciudad de Paraná, a la hora de convocar a los alumnos, estudiantes. Fue muy importante ese punto de vista. ¿Para vos qué significa Carlos Martens? Un gran colega. Profesor de la universidad, lo tuve. Una gran persona fue. ¿Cómo lo definirías a él, aparte de esa personalidad que se destacaba acá en la institución? Un gran colega que supo apoyarnos en todos momentos, tanto en las buenas como en las malas y siempre con gratitud, siempre. ¿Se siente su falta? Sí, sí se siente. Pero gracias a Dios pudimos encontrar personas que vienen a ocupar ese lugar y vamos aprendiendo con todos. ¿Te querés presentar y contarnos más o menos para vos qué significa Martens en tu vida, en tu vida laboral y académica? Soy Juan Pablo, soy nuevo acá en la institución. Lo tuve como profesor en la universidad. Me enseñó los valores. Fue una persona que siempre apoyó lo que es la educación pública, trayendo nuevas carreras a la ciudad y siempre apoyando a los estudiantes y a sus alumnos. ¿Para vos Martens qué significa? Y también presentate. Bueno, mi nombre es Cristian Ábalos. Yo creo que es un merecido homenaje no solo a él como profesor, sino como persona. Creo que fue muy importante aquí en la escuela normal y en la facultad también. Es un referente que siempre... Es un espacio grande que va a ser difícil de ocupar. ¿Qué te dejó él a vos en la experiencia de haberlo conocido? Yo a él lo conocí muy poco, pero las veces que tuvimos proyectos en común siempre apoyaba todo, digamos, todo lo referido a la educación y por eso creo que es una gran persona y este es un merecido homenaje. Te presentás y bueno, contanos qué significa para vos Martens. Bueno, soy Andrea Rigoni, ya tengo unos cuantos años acá en la institución como preceptora. Y Martens, el compromiso, las ganas de trabajar, las ganas de siempre de hacer cosas, la llegada que tenían los chicos, a nosotros también, los colegas. La verdad que una persona muy comprometida en todo lo que hacía y bueno, y eso. Yo creo que nos transmitió a los más jóvenes esas ganas de hacer cosas o de, bueno, de pertenecer a una escuela, de hacer cosas por los chicos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a vos.